Muy buenas tardes amigos, nos encontramos afuera de la casa de Kiko Vamos a pasar con la señora Soledad para entregarle un apoyo Porque como ustedes saben es el día, digo es el mes del día de las madres O bueno es el mes de las madres Aquí viene mi carnal como pueden ver de atrás Bueno vienen los dos, porque ya salieron los dos Y de este lado viene mi mamá Hola, buenos días Bueno pues vamos a pasar con la señora Soledad para entregarle un apoyo que viene directamente para ella Por el día de las madres Ahorita voy a mencionar de parte de quien viene ese apoyo Y también pues me dijo la señora Soledad que se le zafó un tubo a los tubos que le puse a Kiko No fue porque yo no lo supiera poner sino simplemente porque yo ya sabía que con el tiempo se iba a salir Porque ahí en la parte donde yo lo puse es tabique rojo Y directamente en las especificaciones en los taquetes expansivos Dice que esos no se tienen que poner en tabique rojo porque no duran mucho tiempo Por el simple hecho de que se aflojan Tiene que ser en concreto, macizo o directamente en tabicón Ya ven que el señor Manuel tiene los tubos El señor este Ay Dios se me pasó su nombre Este Héctor El señor Héctor Ay disculpen que se me fuera el nombre Pero ya lo tenía aquí Ya iba a decir señor Elías pero no Es el señor Héctor Y pues ellos hasta ahorita pues ninguno me ha dicho nada de que se les hayan salido Se les hayan caído Pero aquí si ya tenía más o menos la certeza de que se le iban a salir los tornillos Por el simple hecho de que está tabique rojo Bueno pues ya sin tanto argüende Pues vamos a pasar con la señora Soledad y con Kiko Para ver como se encuentran y para entregarle ese apoyo que está pendiente Ahorita nos vemos Bueno pues Ya está abierto yo creo nos escucharon Nos salieron a la tienda Hola Buenas tardes Bueno pues nos tuvimos que esperar un momento Porque le fueron a hacer un corte de cabello a Kiko Y ya lo estaban rasurando De hecho ya acaban de llegar Este ahorita vamos para allá Bueno pues vamos con ellos Buenas tardes Bueno de hecho miren aquí está el tubo que yo les mencionaba Que este ya se dañó Y pues más adelante lo vamos a poner Hola Hola como están Que bueno Hola Te hablan Vicky Hola Hola Kiko como estás Mande Ahora te voy a dar el micrófone Porque ahora tienen música Como estás Bien Que bueno Y yo te voy a dar el micrófone ¿Dónde vienes? En la pelu... En la pelu... Vamos Peluquería Peluquería Ahora sí Kiko Ven ¿Te gusta cortar el cabello? Ay ¿Es una muchacha o un muchacho? ¿Qué te gusta? Una señora Una señora Una señora Ah no es muchacha El muchacho es una señora No No si lo llevo acá abajo Le digo acá es un hombre Le digo y si no Que luego le gusta Que de ahí no lo llevo Que luego le gusta A ver dime ¿A qué hora son? Yo no ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Es 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 Sí ¿Sí lo sabes? Anda cada ratito Sí Anda cada ratito ¿Ese quién se lo ve? Ya se apareció Y ya te también ¿Ah? ¿Los goma? Ajá Y ya este Estaba anexada Estaba anexada Que también le dio la virgencita Este Anda con accesorios nuevos Trae su veloj Y trae su cadenita Con su virgencita Yo también traigo una Mira Kiko Ah no la había visto Esta me la regalaron La señora Sandra La mamá de mi comadre Ella me la regaló Está bonita la tuya también También la tuya Muchas gracias Cuídala mucho Está bonita Hermosa Hermosa la tuya Muy chula Muy chula Muy chula Eso es todo Kiko Sí Sí Dile pues Dile que Estás pidiendo También pues Dile que estás pidiendo permiso Para irte con tu mamá mañana Estoy pidiendo Permiso Para irme con mi mamá Mañana No ¿Te quieres ir con ella un rato? Sí ¿Sí? ¿Ya la extrañabas? Sí Sí Dile que Me vaya con ella Pero yo no quiero Ah ¿No quieres ir? ¿Y cómo está su mamá? La verdad Pues ha venido cuando yo no he estado Porque ¿Ya no lo ha visto? No Yo no lo he visto Pero aquí vino su abuelito De Kiko Como siempre lo vienen a ver Sí Vino y ya Vinieron con ella Porque ya salió del anexo ¿Y cuánto tiempo duró el anexo? Tres meses ¿Tres meses? Sí O sea le digo Bueno mire Como lo hemos dicho Ya ves que lo hemos platicado Que el que quiere Salir adelante Pues le echa bien a las ganas Por sí mismo Sí Este Pues primeramente Dios Y esperamos que sí Pues más que nada No por uno Es por sus hijos ¿Cómo se siente usted En cuestión de que se vaya Kiko? O sea yo no sé Si ya le dieron permiso ¿No? Pero O sea ¿Cómo se siente usted? Tiene permiso Para que se lo lleve un rato mañana Primeramente Dios Pero Le digo a Kiko Que Bueno Nosotros no nos gustaría No nos gustaría No nos gustaría ¿Quién se ha visto a tu mamá? Él Mis hijos Sí Mi hijo Diego Yo O sea me recuperaría En cuestión de físicamente Porque estaba muy delgada Y andaba Más mal Más mal O sea que blanca Y este ¿Cómo digo? Yo la veo Bien gordita Ah ya se está recuperando tu mamá Ya Ya se está recuperando Fernando O sea le digo que esperemos en Dios que sí O sea que sí Este Pero le dijo a Kiko que Que no se vaya hasta que él ya pueda valerse por sí mismo Porque si se va Es que nadie sabe O sea nadie Si no Nadie sabe O sea usted dice ya en cuestión de que se vaya Kiko totalmente con ella Sí Pero el día de mañana sí tiene permiso Usted dice Sí Es que me la pinto nada más Sí Es un rato Pero o sea más adelante si se vale por sí No que así que porque va a trabajar ella y ya se los Ya se lo va a llevar Este Pero le digo a Kiko que le diga que no Que él pueda caminar ¿Por qué? Porque en sí pues se Yo siento que si se va así pues es como que tirar a la basura tanto esfuerzo Este Y tanto apoyo de las personas que lo han ayudado muchísimo Este Y o sea le digo pues en parte pues nosotros Pues pues Porque pues imagínate dos años Y hay que dice así como que vengo por él y ya Sí Pero no es la de ahí Lo siento que no Pero ahora sí que pues es su mamá Y yo no quisiera Pero si en caso que se diera Pues no Siente muy fuerte ¿Verdad? Sí Siente muy fuerte Sí pues me dijo mi esposo ayer Dice Dice aquí estuvo Paty Le dije sí Y le dije desde la otra vez vino Y qué iba a pasar para que le diera la respuesta Yo porque como no me ha visto No la he visto yo Le dije pues sí Le digo Le digo a Kiko si tienes permiso Pero Pero un rato O sea un rato pues es tu mamá O sea también pues tiene que convivir con ella Y uno está bien consciente Que pues no es nuestro hijo No es nuestro hijo Uno está bien consciente Pero Pero en la cuestión de que no Porque pues es que él no No está bien todavía Él no está bien Y pues para dejárselo ir así nada más Pues como que Como que pues no Pero ella sí le dijo directamente Que se lo quiere llevar A mi esposo le dijo Que ya ya en cuanto empiece a trabajar Se lo va a llevar Y Pues a lo mejor pues como le digo A lo mejor sí 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 estaría bien Pero le digo a Kiko Que él más que nada le piense Porque No va a ser lo mismo No Nunca va a ser lo mismo Simplemente Mira aquí Pues aquí se queda mi hija Aquí este Al pendiente de ellos En lo que yo llego Ahora yo estoy trabajando ahorita Pues nada más tres días y medio Ya pues más que nada Ya tengo más tiempo de estar aquí Pues yo siento que pues lo dejarían pues otra vez Pues descuidado solito Sí Solito porque pues ella tendría que trabajar Para sacar a los demás adelante Están sus hermanos Pero ellos en dónde están con el hijo Están con el hijo Ajá Sí incluso dice que también va pues a luchar para Pero le digo ahí si no se lo sueltan pues luego luego Porque pues tienen que ver primero Tienen que hacer averiguación Tienen que esperarse primero más o menos A que ella si realmente está bien rehabilitada Este Y es lo que yo también le digo a Kiko Hasta no ver que realmente pues ella si es bien responsable Este Pero incluso estaba hasta llorando Kiko Que porque se quería ir con su mamá El otro día le dije no Es que Es que El otro día Pero no era Pero si ahorita dijiste que no te quieres ir con ella No me quería ir No Que le digo piénsale Le digo porque ya no va a ser lo mismo O sea ¿Te quieres ir con tu mamá? No 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 me quería ir Unos días Ajá Y yo unos días Regresar Y le digo pues ahora sí que también la decisión pues es también de él Y pero le digo ponte a pensar Que no por mí pues Este Que no piense tanto por mí Sino que piense también en el esfuerzo que se ha hecho Tanto las personas que lo han apoyado Este Y todo el avance que ha habido Porque imagínate que feo que se fuera Y que yo fuera a verlo Y verlo otra vez en las condiciones Como O sea no Ya no igual Jamás va a estar igual Pero imagínate verlo descuidado ahí Sin que nadie lo vea O que ni coma Bien Y eso es lo que le digo a Kiko Le digo este Pero Esperemos en Dios Yo digo que Por ella Qué bueno Qué bueno Que aceptó rehabilitarse Pero esto Esto no acaba pues El rehabilitarse No es nada más Ya entré Y ya salí Ya estoy bien Una cosa es que uno diga Es un proceso muy largo Porque Pues ya hemos conocido casos de Y a veces Dios quiere que no sea el caso Pues de ella De la mamá de Kiko Yo este Como lo he dicho siempre Y yo se lo dije a ella Cuando me dijo que no Porque se lo dejó Y yo tengo más responsabilidad Y le digo Yo nada más Este Ahora sí que me conmueve Y si lo hago Es porque Si lo hacemos Porque Hemos sido todos Un equipo muy grande Y Y que Dios nos ha permitido Que Kiko esté Así como En las condiciones Que está ahorita Porque si no No se le hubiera dado La atención Pues solamente Dios sabe Como estuviera Entonces es lo que Le digo yo a él Que valore Y que vea Que todo lo que se ha hecho Que ha sido por él Todo lo que se ha hecho Uno se ha privado De todo Le digo Por estar con él Ustedes mismos saben Uno no puede Ni salir a ningún lado Para no dejarlo Este O sea De todo Si por la misma cuestión De que uno tiene que estar Aquí al pendiente Era como Si yo trabajo Pero no los descuido Porque yo las dos horas Que vengo Es hacerles de comer Y O mi hija Ella está al pendiente De todo Este Su ropa lavada O sea todo En cuestión de hacer De todo Todo lo que debe De hacer uno Pero le digo Pues Ahora sí que Primeramente Dios Yo también no quiero También era digo De Paty Este Ella aceptó rehabilitarse Pero es que Como les digo No acaba aquí Salen Pero van a enfrentarse Otra vez A muchas cosas Dios quiere y sí Por el bien también De los otros niños Y por el bien de Kiko también Porque al estar bien Ella van a estar bien Ellos también Pero esperemos en Dios Que Esperemos en Dios Que no sea Ahorita Que ya tengamos Que dar la noticia De que Kiko se va Él me dijo que no Porque me abrazó Y me dijo no No me voy a ir Y le dije ¿Por qué ya nada más Quieres un ratito No lo más Sí Mañana No sé a dónde Se lo quiere llevar Nada más me decía Que me dejó dicho Que le diera el permiso Pero no sé No 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 hay que Le llevar Al potrero Al potrero Sí Mamá Un rato ¿Qué querés Que nomás Un rato Sí Kiko Mamá Un ratito Mamá No está bien Kiko Le voy a contar Las horas aquí Le voy a decir Ya es hora Kiko Y le voy a hablar En el teléfono Órale Kiko Ya vente para acá Si no vamos por él ¿Era Kiko? Te van a ir a recoger Si no vienes pronto Kiko Sí Kiko No que me marquen No pues tú traes saldo Tú no me marcas Cuando ya te quieras venir Si quieres ponerte Al micrófono Ponte Con ese corte Te ves más grande Él escoge el corte El otro día El otro día escogió él Pero de veras Escogió el corte Así que bien largo Y le digo a Mari Y le digo no Porque al ratito Ya lo trae Me parece que trae gorra Y es Como yo Yo sé cortar pelo Pero no tengo máquina Se me Se me descompuso Este Y yo quiero comprar Una máquina Porque yo se los corto a todos A todos Y es un ahorro Bastante Porque ¿Cuánto le cobraron? ¿Unos 50 o...? Son 40 pesos 40 Ajá Sí, porque a mí me cobran 50 Por ellos Ya me han cobrado 30 Por Diego Javi Por Kiko Es que Dicen No pues le vamos a cobrar menos Por aquí Y le habló Dicen No pues le vamos a cobrar También menos Por sus hijos Y pues ya Pero Sí Pero sí Son seis hombres Aquí en la casa Y cuando yo les cortaba el pelo Pues me ahorraba bien Y a cada que querían Pues ya más o menos Me dicen el corte Que quiero en ella Y me quiero enseñar también Pues a cortar el pelo Y así Pues para Pues aquí Se los cortaba a veces A niños De vecinas Que necesitaban Y a veces También Les decía yo Mándeme el niño Para cortar el pelo Y ya se los cortaba A veces ya me los mandaban Así Ya cuando ya veía Que se estaban poniendo Así con el pelo largo Y yo se los cortaba Y es para lo que quiero también A veces como para apoyar A una persona Que no tiene para pagar Yo se los corto Sí Eso es muy buena idea Porque de hecho yo Eso es lo que hago Con mis hermanos Sí Como son varios Pero ellos me dicen Como se los corte Yo simplemente les hago el corte Pero ellos no les gusta usar Ni borra Ni gel Y nada Simple andan así Todo el tiempo Así con su pelo Así despeinado Pero pues yo O sea yo le digo Mami pues déjalos Que ellos anden Que ustedes quieran O sea no los doblines A peinarse Ni nada Simplemente O sea si tienen Un evento formal Sí peinense Pero si quieren andar así Cuando no tienen compromiso De nada Pues que anden así Sí pues yo también Como los chiquis Pues ya ves Cuando van a la escuela Pues si tienen que ir peinados Y con su uniforme de gala Diego Ese es uno de ellos Que a él le gusta Traer su pelo así Todo velado Y en la escuela La no lo dejan Entonces el sábado Y el domingo Esos días Y se peinan Como él quiere Pero cuando les cortaba el pelo Yo se los hacía Pues también más o menos A ver Díganme Ya cuando les decía yo Cuando crezcan Y trabajen Entonces paguen ustedes Y ahorita se los voy a cortar Como yo Se los quiera cortar Aquí en la casa Pero les ha gustado Como se los corto Incluso a mis hijos A los más grandes Y a mi esposo también Pues también así Agarraba Kiko también Pero ya la máquina Se me descompuso Ya hasta ahora Que compré una Ya para cortar Hay que darle mantenimiento A las máquinas De aplicar las navajas Para que no se les vaya el pelo No y luego una vez Una vez Compramos una Pero es la de las chafitas No pues no me duró nada Para tanto No pues que Bueno también En la casa Nosotros vamos a comprar Una de las más baratas Por decir No Es para la casa No Pero pues duró muy poco No Esa nos pasó eso Y teníamos otra Y que es que la vendimos Que porque Ay ya no sirve muy bien Y era cuestión De darle mantenimiento Ya cuando quisimos Ya la habíamos vendido Y luego Vamos a comprar otra Y compramos una Que no sirvió nada Eso sí Sí Bueno Pues mire Estamos aquí Porque Como todavía estamos En mayo Este Por el día de las madres Le enviaron Este Efectivo a usted Como regalo Del día de las madres Le envía Pancho y Daniela 500 pesos Para que se ayude Usted con gastos Me dijo Se los das Por el día de las madres Salas Pues muchas gracias Pancho y Daniela Este Que Dios se los pague Aquí los estoy recibiendo Muchísimas gracias Por acordarme Por acordarse de mí De nosotros Gracias que Dios se los pague Gracias ¿Qué tal La familia de las madres Ese día trabajé Ah ¿Tocó trabajar? Me tocó trabajar Porque Todo el día Todo el día Y aparte Me puse bien mala Y duré Como tres días El jueves Hace ocho días No me pude parar Nunca me había enfermado Del estómago Y tocó que me enfermé Me dolió la cabeza Me dio fiebre Y pues me la pasé bien ¿Mala? ¿Desfriado o no? Del estómago No Fue del estómago Nunca me había enfermado Nunca Y me dieron medicamentos Pero no me sirvió Y me tocó ir a la consulta Y Bendito sea Dios Que ya pasó Pero si me la pasé tirada Trabajando El 10 de mayo Ya me sentía bien Ahí trabajando Y así me la Y el día Fue de esas ocho días Y me la pasé tirada En la cama Lo que nunca Nunca Ahora sí me dijeran Yo no puedo parar Y sí Y Kiko se asomaba por aquí Mami ¿Cómo te decís? Cada ratito Ya me siento mejor Kiko Mami Es que siento mejor Porque tendía bien Veo Por ella Como la vella Yo sentía peor Pero bendito sea Es que ya estábamos bien Kiko se preocupa Y pues qué bueno Que ya Se compuso Pero también Bueno Tomar a veces Descansa Porque Siempre está trabajando Es algo Sí Pues es que Si quiera un día Descansa Y ya tenía Así tiempecito Que no No descansaba Lo que era nada Y pues ahora que falleció Este Pues casi casi El que era Como mi papá Este Tuve que descansar Que no me pide una cosa Uno Me pide el otro O para todo Mami La mami Se emparejó Hijo Sí pues ya Pues ahí le regalamos Por parte de Pancho Y Daniela Muchísimas gracias Por regalo del día A las madres Muchas gracias Bueno Pues nos pasamos a la Gracias Que Dios se los pague Pancho y Daniela Adiós Que Dios los bendiga Gracias Javi Javi Vicky Yukari Adiós 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 equipo Adiós